Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto donde declara General Postmortem. Es una historia constante también en nuestra historia. Si uno ve las luchas por la independencia iniciadas a partir del 25 de mayo de 1810, si bien los que dirigían esa revolución o los que dirigían ese ejército como San Martín, como el General Las Heras, como Dorrego, como Belgrano, eran hombres de familias reconocidas, todo lo que estaba abajo, los que iban al frente, la carne de cañón, como normalmente se dice, eran de las clases más humildes, eran los negros, eran los mulatos. Por eso también ayer firmé el ascenso a General Postmortem de Andresito, ese indio misionero que también murió en las luchas por la independencia. Andresito Artigas, el hijo de ese otro gran patriota latinoamericano. No lo elogio mucho porque por ahí los uruguayos se elojan cuando se lo elogio mucho Artigas porque dicen que se lo quiero sacar. Yo no le quiero sacar ningún patriota a nadie. Simplemente reconozco en Gervasio Artigas uno de los hombres más importantes en la historia de la independencia y de la dignidad de Latinoamérica. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.